Mientras los institutos de investigación, ya sea de dependencia propia de la universidad o de múltiple dependencia con otros organismos, son referidos básicamente al desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas, los SIFOD son espacios en donde se gestiona la articulación entre los distintos componentes de un SIFOD. Recordemos que un SIFOD está compuesto por institutos, carreras de grado, carreras de posgrado, prácticas sociocomunitarias, etcétera, y entonces hay que articular las acciones que se realizan dentro del SIFOD entre todos dichos componentes. Entonces en el SIFOD básicamente lo que vamos a estar trabajando es la articulación de las acciones para poder sacar el máximo provecho de las líneas temáticas de cada uno de ellos. Esto tiene que ver con la articulación que después se busca con el resto de la sociedad a la hora de investigar problemáticas. Exactamente. Por ejemplo, uno de los componentes que me olvidé de decirlo recién de los SIFOD está integrado el Consejo Social a los SIFOD. Entonces el Consejo Social les permitirá a los SIFOD nutrirse de las problemáticas que aquejan a la sociedad, al sector social y al sector productivo, de forma tal de que la universidad pueda encarar esos temas nutriéndose de los aportes que presentan estas entidades.